¿Entonces Kate te está apoyando en una amenaza a nivel Vengadores? Es mi compañero. Ni lo mencionas. Haces muchos sacrificios y habrá cosas que pierdas para siempre. Pero hay flechas especiales y un traje superfíneo. Algunos me han llamado la mejor arquera del mundo. ¿Eres de esas personas? Hawkeye. Serie original. Disponible ahora.